No hay un signo Del temblor El dolor Ya se ha escondido Y quién podrá Adornar Esa vidriera Y quién podrá Amarte De verdad Un rincón Para ser De alguien nuevo En mi lugar Y oculta Te han testado Un rincón Solo un gesto Y el furor No hay triunfos Sin historia Disimular Que allí Que allí Tuve la gloria Agradecer Que todos Que todos Me verán Un lugar Para el falso Reencuentro Nada Nada saldrá mal Mi cuerpo no es real Toda Un rincón No es Vean Gracias por ver el video Gracias por ver el video